Yo me acuerdo que en los noventas, Capcom y SNK se peleaban por hacer el juego de peleas más chingón en el que todos se agarraron para buscar ser el rey de la reta. Da de que pensar el hecho de que Kuma y Keith Howard se veían y echen chingazo mucho mejor en el último Tekken. Pero mejor les hubieran mandado a Kami y a Mai, aunque ella ya sale en el Dead or Alive Last Round y aquí no parece haber sido diseñada por un güey que se metió la pluma de la tableta gráfica por el culo. Dejen de contratar freelancers pajeros que trabajan por maruchans y ofrezcan el sueldo que se merece un artista profesional como en tiempos del Neo Geo y CPS 2. Y quítanle esa pendejada de hacer combos que bajan un chingo nomás aplastando un solo botón porque al igual que regenerar energía en un FPS por estar quieto, esa madre es una función que nomás piden los pinches Jotos. Lo único que logran haciendo esas Joteras es que los fans que se gastaban el dinero de las tortillas en sus maquinitas manden a la verga las mamadas puñeteras de hoy en día y sigan jugando Arcadia de la generación 128 para atrás. Practicar los comandos y timing de los botones contra la compu nivel 8 y luego matar a los 3 monos del otro güey usando nomás el primero que te saliera en ruleta era lo que te convertía en leyenda de la cuadra y de ahí te fueras a buscar reto a otras colonias y te ganaras el respeto de los cholos por ser el más chingón en la maquinita. Porque con un peso podían durar más de 2 horas hasta que llegara el cagazón que te apaga el yojío después de que lo humillas. No como ahorita que hacen rage quits y no les hacen nada a los putitos. Si quieres coloniar, devuélvete tus jueguitos mecos para collones donde puedes esconderte nomás te andan chingando para seguir vivo. Y en lugar de pasárselo agregando waifus al Metal Slug Attack ya saquen la babosa de Metal 8 o metan a Fionkov 14 o mejor aún, a Angel de Shock Troopers 2. ¿Por qué otra güera chichona en un juego nunca está de más? Y el que diga que no, es puto. Pero ya en serio, ¿pa' cuándo uno mary? Bueno culero, mira el King of Fighters 94 del gamer cosplayer Clic aquí o en el link abajo en la descripción. Pásaselo a todos los maquineros que conozcas pa' que se acuerden en qué se gastaba en la feria de las tortillas. Y si juegas pura COF 2002 Plus es porque te gusta que te den por Detroit. Ya ponte a jugar el 14 pero sin combo noob, pinche y mequetrefe.